Muerte de una diosa del cine, Marilyn Monroe murió en agosto de 1962 y los rumores la relacionaban tanto con John como con Robert Kennedy. Al igual que Kennedy, Marilyn Monroe fue un símbolo de su tiempo. Los críticos no tomaron en serio su talento de actriz, pero nadie negó la magia de su presencia escénica que la convirtió en un éxito mundial de taquilla. Su muerte ocurría la noche del 4 de agosto de 1962 por sobredosis de sedantes, oficialmente se consideró probable suicidio. Asediada durante su vida por los columnistas de chismes, Marilyn se hizo su muerte al centro de muchos rumores, que incluyen su posible lazo amoroso tanto con John F. Kennedy como con su hermano Robert. Su posible relación con John se inició a principios de los 50 y siguió hasta el primer año presidencial de este. Cuando la relación se hizo demasiado peligrosa para su carrera presidencial, pidió a Robert que consolara a la estrella que emocionalmente era muy dependiente. En un cumpleaños del presidente, celebrado en el Madison Square Garden, el 19 de mayo de 1962, se dijo que Robert meredaba a la actriz como mosca al pastel. Marilyn confió a una amistad que Robert quería casarse con ella. Ese verano, ella lo llamó repetidas veces al departamento de justicia, pero Robert Kennedy, entonces procurador general, se negó a responder las llamadas. El 4 de agosto, Robert llegó a Los Ángeles. Según la mucama de Marilyn, él la visitó por la tarde. ¿Es que fue a terminar una relación en caso de haberla hecho? Esa noche, después de las 11, Marilyn Morwell fue encontrada en su casa inconsciente, la llevaron a un hospital y después la declararon fallecida. El 3 de agosto, el 3 de agosto, el 2 de agosto de la tarde. ¿Cómo se hace que el